Nosotros en lo que es el trabajo técnico que hacemos en la Junta, él obviamente quedó oficializado porque sí presentó a Vales. El tema, que fue lo que me preguntaron el otro día, por eso saltó el tema, pues bueno, se ve que trascendió, obviamente es un lugar bastante chico acá y todo se sabe, que es el tema de que él no había venido nunca a la Junta a retirar a Vales. Él, en lo personal. Lo que pasa es que hace una alianza entre peronismo pampeano y la lista de Disandro Ranocchia. Y hace otra alianza tierna por medio de peronismo pampeano con la lista de Javier Slejel. Es una situación que está prevista en el reglamento, no solo está prevista en el reglamento, sino que el reglamento fue consentido por todos los apoderados intervinientes. Entonces volvemos a ver una vez más en la Junta esta reiterada conducta de aceptamos todo lo reglamentario, aceptamos todas las reglas del juego, ahora cuando no me conviene salgo a patalear, salgo a defenestrar, salgo a decir cualquier barbaridad. Y no pasa por ahí. O sea, acá esto fue hecho con el consentimiento de todos los apoderados. De hecho, para poder hacer una alianza tuvieron que firmar los apoderados, tanto de Lisandro Ranocchia como de Slejel. Obviamente firmó también por peronismo pampeano el apoderado como representando al doctor Tierno. Y se cedieron a Vales. Pero incluso en la Junta no fue un tema que le dimos trascendencia. Y digo la Junta, que somos cinco miembros en los cuales firmaron dos personas que son de compromiso peronista, como también hay representación de convergencia. Fue por unanimidad, no se debatió. O sea, para nosotros tienen la misma importancia el control de legalidad de las 160 listas aproximadas que hemos tenido. Y no es la única, perdón, pero no es la única. Algunas quejas tenían que ver con algunos afiliados que esto no lo sabían, que dieron su aval o a Ranocchia o a Slejel. Y bueno, ahora están disconformes porque le terminan siendo avales funcionales a Tierno. ¿Eso es una cuestión ética nada más entonces? Eso es una cuestión, o sea, personal que trasciende totalmente la Junta. O sea, acá no es que vino alguien con avales robados. Acá el representante, o sea, el mismo Lisandro Ranocchia, el mismo Javier Slejel, hizo un acuerdo, o sea, hicieron un convenio de común acuerdo con el doctor Tierno. Si después sus seguidores, las personas que confían o que los seguían a ellos, tienen que hacer algún reclamo, eso es personal. Y como digo, acá la Junta nos hacemos cargo de dar la cara una y otra vez para explicar cómo es el procedimiento legal. Cada cual que se haga cargo de sus conductas. El que esté enojado, el que esté contento, o sea, que cada cual se haga cargo.